Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal La Gordy Beauty. Yo soy Meli y hoy les traigo videíto de nuestra canastita de maquillaje para el mes de octubre. En este mes vamos a estarlo haciendo de una manera diferente para hacer el videíto un poco más dinámico. Este mes voy a estar sacando y de una vez voy a estar metiendo el productito que va a estar en reposición de lo que acaba de sacar. Si ustedes vieron en el video anterior de la canastita mensual de septiembre, vieron que estuve agregando esta paletita de Iceland Girl de Beauty Creations. Con esta paletita estuve tratando de utilizar la mayoría de los tonos. Por lo menos intenté realizar un look con cada uno de ellos. Pero si estuve utilizando más esta de acá, esta naranjita con shimmer, esta otra naranjita de por acá. Pero en general, casi que todas las sombras, únicamente esta sombrita y esta de acá, fue la que no estuve utilizando. Pero fuera de ahí todas. Entonces, vamos a sacar la paletita que la estuve bastante utilizando. El tono que más utilicé también fue este que era el más oscuro para transición. Y estos con shimmer, como les dije. Y esto de por acá para difuminar un poquito. Entonces, en reposición de esta, vamos a estar agregando esta otra. Que es la Van Ablaas de Amoros. Que esta es una de las primeras paletitas que yo estuve teniendo en la colección. Y que ya tengo bastante, bastante abandonadita. Entonces, voy a estar utilizando lo que sería esta paleta para el mes de octubre. Vamos a ver qué tanto provecho le puedo sacar. Y si llego a tocarle pan a alguna de ellas o no. Es una paletita que tiene bastantes tonos coloridos. Como estos morados de por acá. Tienen fucsia. Tiene estos tonitos más leves de morado. Tiene estos tipos rosaditos. Tiene estos glitters. Tiene sombras en shimmer. Y tiene bastante, bastante tonitos de transición. Y para cuenca. Entonces, está súper bien para lo que sería este mes de octubre. Vamos a ver qué tanto provecho le podemos sacar. Y cuántos looks diferentes podemos hacer con ella. Ya que entonces, esta sería en reposición de la Iceland Girl. Recuerden que algunos productos, como no tengo reposición. Pues, simplemente se quedarán de nuevo. Hasta que logre encontrar otra reposición. O comprar otra reposición. O terminármelos. En reposición de esta máscara de pestañas. Que fue la C-Play Infinity. Que estuve utilizando para el mes de septiembre. Voy a ver si puedo terminarme. Esta, la Multi Crush de Avon Color Trend. Que ya prácticamente está en las últimas. Vamos a ver si la puedo terminar este mes de octubre. Y si la termino, pues, me metería otra en la canastita. De labiales, estuve utilizando estos seis. Aunque, por el hecho de que me estaba haciendo maquillajes tan coloridos. Con la Iceland Girl. Pues, prácticamente que solamente utilicé estos dos de acá. Los Delicios Creamy de Color Trend. Este, en el tono violeta mate. De Color Trend igual. Y este otro de Dynamic Matte Lip Duo. Este, no lo estuve utilizando. Ya que era un tono bastante, bastante fuerte. Me disculpa, me lo estaba enfocando. Era un tono bastante, bastante fuerte. Y con los maquillajes tan cargados de ojos que estaba realizando. Pues, no me podía aplicar este tono. Entonces, este no lo estuve utilizando. Este rojito no lo estuve utilizando. Entonces, de acá, para poder hacer un uso bastante mejor de ellos. No voy a estar agregando más labiales. Ya que estos, si me interesa usarlos más. Porque son los más viejetos de la colección. Pero, si voy a estar sacando los que realmente yo veo que no voy a estar utilizando. Como por ejemplo, este rojo lo voy a sacar y lo voy a guardar. Este cafecito, este lo que hago es que me queda muy, muy, como labios de muerto dice uno. Pero, este con un gloss ya cambia. Entonces, se ve bastante nude. Este de acá, también lo voy a estar sacando. Para que me queden solamente estas cuatro opciones de labiales. Y realmente utilizarlos. Estos dos de acá están a nada de terminarse. Si no se terminan este mes. Creo que les quedaría demasiado, demasiado poquito. Entonces, voy a estar dejando estos cuatro. Para no sobresaturarme de labiales este mes. Y poder utilizarlos todos. Acá voy poniendo lo que ya voy cambiando. De Satin Spray, como es el veintiúnico que tengo. Entonces, igual este quedaría en la canastita. Ok, vamos por acá. De Primer. Este Primer, quiero más bien hacer como un tipo Project Pan. De cositas que me quiero terminar. Porque si, para que no se haga tan repetitivo. El que ustedes todos los meses lo estén viendo acá en la canastita. Porque definitivamente sí lo quiero terminar. Pero este ya sería más como para un veedito de Project Pan. Ustedes me dicen. No tengo tantísimos productos que quiera terminar. Pero sí, tengo unos bastante viejitos. Que no quiero que se me echen a perder. Y me gustaría hacer un Project Pan. Entonces, por lo menos por lo que queda del año. Para ver cuánto les avanzo. Y si les avanzo bastante y los logro terminar, pues bien. Y si no los logro terminar de aquí a fin de año. Pues hacerlos en una depuración. Entonces, me gustaría saber a ustedes. Qué opinan si les hago un videito del Project Pan. O en la canastita mensual. Pero este se quedaría por el momento por acá. Igual con esta BB Beauty Box. De estos realmente me interesa bastante conseguir CC Creams o BB Creams. Ya que siento que para mí son más amigables. Ya que para el diario yo no utilizo lo que son bases de alta cobertura. Es más, a veces ni siquiera utilizo bases. Lo que hago es que en veces solo aplico corrector en las partes necesarias. Y listo. Y con el hidratante y el protector solar. Y ya eso sería todo. Entonces, quiero conseguir como BB Creams o CC Creams con protección solar. Ojalá para hacer un solo paso. Y si me gustaría conseguir más. Pero por el momento esta se queda en la canastita. De contorno. Igual esta me gustaría también agregarlo a un Project Pan. Para ver si de aquí a que termine el año. Igual lo termino. Y si no, depurarlo. El gel lo voy a estar retirando. Y próximamente les voy a estar haciendo igual ombedita de depuración. Ya que yo vinilo mezclé con sombra en polvo de cejas. Y no me funcionó. Entonces, siento que no está haciendo absolutamente nada en la colección. Y me gustaría sacarlo junto con otros productos que siento que ya se dañaron igual. De iluminador solo tenemos este. Entonces, este igual se quedaría acá. Ahora, tengo que comprar iluminadores. Pero no quiero saturarme de tanto producto. Sino que solo tener dos de uno. Tres de rubores. Tres de iluminadores. Y así. Porque en realidad yo no soy de aplicarme estos productos de diario. Sino que prácticamente. Casi que solamente para maquillajes de videos. O para algunas ocasiones especiales. Como, no sé, salidas así. Pero para el diario no los utilizo. Entonces, sí. Este igual se queda por acá. Este delineador. Lo voy a estar sacando. Porque. Voy a meter otro. Siento que este delineador de acá me está haciendo como. Irritación en el ojo. Cada vez que lo pongo. Y me hace llorar demasiado el ojo. Y todo el maquillaje que me hago en los ojos. Se echa a perder por culpa del delineador. Entonces. Este sí voy a estar metiendo otro en reposición. Y el otro que voy a estar metiendo en reposición. Es este. De la marca. De IHBH. De IHBH. Dice Precision Liquid Agiliner. Que es bastante, bastante bueno. Y bastante nuevo. De estar en la colección. Y no me ha hecho ninguna molestia hasta el momento. De producto de cejas. Ya que estuve sacando el gel. Que hice el Frankenstein. Que hice yo. Voy a estar dejando este para terminarlo. Porque siento que. Si no se termina en este mes. Sería también muy poco lo que le quede. De corrector. Este. Este en realidad. No lo estoy utilizando. De corrector. Este lo estoy utilizando. Como prebase de sombras. Ya que tengo. Un problema. Bastante, bastante. Serio. En los párpados. Y. No sé por qué. Los correctores. No me están funcionando bien. Como pruebas. Entonces estoy pensando. En comprarme de las prebases. De Beauty Grations. Pero. Hasta el momento. No he podido adquirirlas. Este. Como es bastante. Este. Pesadito. No tan líquido. Es el único. Que no hace que se me corten las sombras. Porque como en el párpado. En el pliegue. E interior. Suele como. Hacerse una grieta. Y abrirse la sombra. Y abrirse el corrector. Y esa parte. Quedar sin sombra. Entonces no sé. Si será que mi párpado. Es muy graso. No sé qué será. Pero. Si el único corrector. Que siento que me funciona. Es este. Por ser un poco más. Pesado. Como en Stick. Y no ser en líquido. Igual que de acá. De rubores. Voy a estar sacando. Este ruborcito. Y voy a estar metiendo. Este. Dos en uno. Labial rubor. Y lista. De Alred. De color trend. De abón. Ya que también es uno de los que me quiero terminar. Y prácticamente. Están enteros. No sé por qué les he dado uso. Y no he logrado. Ni siquiera llegarles a la mitad. Entonces. Voy a estar utilizando este. En cambio de este. 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 Cara beauty. De polvo. Compacto. Voy a estar utilizando. Este es el de. Color trend. Diabón. Este lo estoy utilizando. Es el tono medio. Este. Me gusta. Porque. Lo pongo en la zona de ojeras. Y no me aplica tanta oscuridad. Entonces. Es lo único que hace que las ojeras no se me vean tanto. Pero. Si. No me aplica tanto color. Porque yo me aplico muy poco. Y lo voy a estar cambiando. Por este. De la marca. De nylon. Que es un tonito más oscuro. Pero igual. Como yo aplico. En poca cantidad. Solamente para sellar. La base. Entonces. O. O la CC cream. Entonces. Está. Bastante bien para mí. Y bueno. Mis amores. Así quedaría. Nuestra canastita. Mensual. Del mes de octubre. Como pudieron verse. Repite tantos productos. Ya que. O no tengo reposición. Para cambiarlos. O definitivamente. Me los quiero terminar. O no los utilicé. El mes pasado. Entonces. Quiero darles mayor uso. No olviden. Que si les gustó. Mi contenido. Dejarme su dedito arriba. Suscribirse. Si todavía no lo han hecho. Dejarme como me quieran. Comentarios. Sugerencias. Si quieren. Que quieren. Que mejore. De los videos. O si quieren. Que los haga. En un formato. Algo diferente. Para así. Estar probando. Cuál es el formato. Que más les gusta a ustedes. Y. Así me ayude a crecer. Un poquito más. En el canal. Y yo sin más. Me despido. Y los dejo. Hasta el próximo video. Chaito.